Pues sí, sí nos da miedo, pero pues no podemos hacer nada, aunque no nomás es de allá, sino también de acá. De hecho también ya ha habido ocasiones que se han caído las rocayetas y aunque esté la malla se salen, pero pues uno no puede hacer nada. Pues sí, ¿verdad? De apoyarnos con esto, porque pues sí, mire qué peligro, ¿verdad? Allí también, mire todo eso. Yo ya tengo viviendo aquí como unos 35 años y pues todo está igual. Lo que le decimos, la malla ciclónica ya se reventó, no pudo soportar y mire, esto es como un efecto en cadena, ¿no? Se va destejiendo y esto pues va a caer con fuerza y directamente a los pies de las personas o en alguna otra parte de su humanidad. Muchos años tiene así, las autoridades no hacen nada, nada más ponen mallillas así, pero también hace mucho desprendimiento aquí de las rocas. O sea, aquí siempre se pierden las rocas, dicen que yo me acuerdo. Yo tengo 77 años cumplidos y todo el tiempo ha habido eso. Sí, sí pasaron accidentes. No, aquí hace falta que le levanten muros, porque la malla no la va a respetar las piedras. Necesitan meterle muro de piedra con columnas de cemento. Personas adultas de la tercera edad haciendo uso cotidiano de esta banqueta peatonal. No basta con el hecho de que haya un espacio destinado para el peatón y otro para la circulación de los vehículos, cuando justamente a un costado tenemos este riesgo que pone en peligro diariamente la vida de los guanajuatenses y no solamente de los locales, sino de los visitantes que arriban a diario al Museo de las Momias.